¿Qué es el taxis, el cicleteros, combis, microbusieros, entre otros de cargas también? Le hemos exhortado a que se conduzcan con forma de derecho, que vean a sus unidades de transporte como una empresa, que vean al usuario como algo importante que les da de comer, que tienen que ser respetuosos con los usuarios, que tienen que cuidar las unidades, que tienen que capacitar los conductores, que tienen que tener un seguro de vida para que los daños a terceros, cuando menos, para que los usuarios no corran riesgo, y que esos problemas internos que hay, que por el pleito del pasaje de la escalera, deben acabarse. Están viendo con buenos ojos las reuniones que vamos teniendo, y es el diálogo, posiblemente vamos con todo, la aplicación de la ley, a los inspectores los tenemos ahorita estancados porque hay que capacitarlos, que sea el inspector que revise de la banca del autobús, que revise las condiciones mecánicas, que revise la documentación que esté al día, que revise el estado anímico en que vaya al conductor de una unidad, y que se haga una revisión minutuosa de quiénes son los que integran los conductores, el padrón de conductores de vehículos. Lo estoy pidiendo a los propios empresarios, a los propios dueños de taxis, a los propios dueños de colectivos, e incluso a los propios dueños de carga, de parraje, carga de materiales, y todo lo que es transporte. Estamos integrando desde su primer acta consecutiva hasta la final, para exhortarnos a que todos estén al día, que estén regularizados. Se le va a dar un plazo de 8 o 10 para que todos entreguen su documentación, la fotografía de los padrones de socios, y el que no lo haga, pues tendrá que acercarse a las consecuencias. Ya firmamos la minuta con 1.500 representantes de taxistas de Ciudad del Carmen, hoy firmamos con los bolqueteros, el día pasado también con los bolqueteros del Carmen, de Calquiní, de Campeche. Estamos haciendo los convenios de un compromiso serio por escrito, para que no diga un acto que no se les notificó, y cuidando también los procedimientos, y se le vaya a ayudar a cada uno que cometan irregularidades infracciones, por atropello a la ciudadanía, o por daños a terceros. No podemos permitir que haya conductores que se dediquen al acto delictivo, como los que estuvieron el día pasado en el cárcel, que se dedicaban al acto, o como uno que fue detenido con droga, independientemente que la haya traído o no, como conductor, tiene que responder por quién lo traía de la indar responsabilidad, y tiene que tomarse en consideración ese hecho, porque si en la próxima vuelve a caer, aunque sea un tercero, tiene la presunta responsabilidad de la doctora Esevera. Sí, definitivamente el operativo tiene que continuar, y muy fuerte, bien preparado, con gente seria, con gente que conozca su trabajo, capacitarlos perfectamente, cómo aplicar una infracción, cómo respetar las garantías individuales de los infraccionados. ¡Gracias!